Hola, ¿qué tal? Yo soy Franco Tintori, tu guía de meditación de Pura Energía. Bienvenido, bienvenida a tu práctica de meditación. En este primer video te quiero explicar qué es la meditación, cómo es la postura correcta y cómo se respira. Luego te voy a enviar una serie de audios que los vas a hacer con estos tips que te voy a dar. Yo soy venezolano, llevo muchos años practicando yoga, dando clases, también de meditación y en esta práctica lo que quiero es enseñarte qué es la meditación. La meditación es una práctica milenaria, siempre tenemos la idea de qué es poner la mente en blanco, eso es lo que todo el mundo piensa, pero básicamente se trata de, a través de la respiración, controlar los pensamientos. Entonces es muy importante saber de que la respiración es nuestro ancla en el presente. Normalmente la mente siempre está en el pasado, lamentándose o preocupada por el futuro. Pocas veces nos concentramos en el presente y justamente la meditación nos da ese beneficio de concentrarnos en el presente y también recibir tanto vibraciones como energías positivas, sentirnos bien con nosotros mismos y así nos sentimos bien con el resto de las personas y del mundo. ¿Cómo es la respiración? La respiración no es de pecho ni de hombros, como normalmente estamos acostumbrados a respirar, cuando nos dicen respirar hacemos esto y no es así. La respiración es diafragmática e intercostal. Lo que hacemos es ensanchar nuestras costillas al inhalar, llenar nuestro estómago como un globo y al exhalar llevar el ombligo a la columna y quedarnos sin aire. Inhalando de nuevo, se ensancha nuestras costillas, fíjense cómo se separan los dedos de las manos y al exhalar se juntan los dedos de las manos. Siempre tiene que ser muy consciente, todo el tiempo, porque cuando respiramos al hablar o cuando estamos y no nos damos cuenta cuando respiramos lo hacemos de manera inconsciente. Aquí es muy consciente, es inhalo, exhalo y siempre por la nariz. Buscamos que siempre la respiración sea por la nariz. ¿Cómo es la postura al meditar? Podemos al principio meditar acostados, siempre manteniendo la espalda recta y una postura relajada con las piernas extendidas y los brazos a los lados. La postura correcta es sentados con las piernas dobladas, las manos en las rodillas, con el pecho abierto, la espalda recta y podemos colocar algún mudra que puede ser juntando nuestros pulgares con los índices, con dedo medio y así. Esto es para que circule la energía. Muy bien. Y por último es, no, creo que ya dije las tres, ¿cierto? Que es la meditación, cómo respiramos y cuál es la postura. Lo más importante es que estén muy conscientes de estas tres cosas durante toda la práctica y de esa manera vamos a tener una mayor relajación, tanto corporal como mental y espiritual. Porque aquí lo que hacemos es conjugar esas tres cosas. ¿Para qué? Para lograr nuestras metas, para lograr nuestros objetivos. Si tengo alguna meta deportiva, puedo tener mayor motivación y mayor enfoque en lo que quiero lograr. Si tengo alguna meta de cuerpo, tengo más enfoque en lo que quiero comer. Y lo más importante es que exista esa comunión y ese diálogo entre lo que es mente, cuerpo y espíritu que es muy importante de que mientras más trabajen en conjunto, me voy a sentir mejor. Entonces la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás lista para empezar a meditar? Estoy seguro que sí y que va a ser un viaje espectacular. Así que nos vemos pronto. Cuídense mucho. Namasté.